Hola, ¿qué tal? Se me haría muchísimas gracias por tener a Los Amantes en cuarto lugar. Voten por él, les mando un besito a toda la gente de EXA. Hola. Hola, gente de EXA. Yo no les mando un beso. Gracias. Gracias, hasta luego. Jorge, un saludo para los fans que están votando por El Sencillo, Los Amantes. Jóvenes fans que están votando por Los Amantes. Que están votando por Los Amantes, muchas gracias. Y bueno, sigan apoyando Play Limbo, que ya vienen con nuevas cosas, los proyectos, etc. Y sigan sus regalos. Gracias.